No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. América de Cali anunció oficialmente el fichaje del colombiano Carlos Darwin Quintero. El extremo de 35 años, llega al conjunto Escarlata luego de quedar libre tras su paso por el fútbol de los Estados Unidos, específicamente en el Houston Dinamo. Carlos Darwin debutó en el fútbol profesional con la camiseta del Deportes Tolima, teniendo un pequeño paso por el fútbol de Rusia para luego regresar al Deportivo Pereira. Tras su destacada actuación con el conjunto Matecaña, fue adquirido por el equipo Santo Laguna del fútbol mexicano en el año 2008. Allí tuvo un rendimiento alto que lo llevó a vestir la camiseta de uno de los equipos más importantes del país azteca, el América de México. En el 2018, migró al fútbol de los Estados Unidos con el Minnesota United, para luego terminar con el Houston Dinamo, su último equipo. Con el equipo estadounidense, Quintero disputó más de 1.700 minutos en 32 partidos jugados, 23 como titular y anotó 8 goles. Con la selección Colombia, Darwin hizo parte de las eliminatorias de 2010 y 2014, donde jugó 12 partidos y anotó un solo gol. ¿Te gusta la llegada de Carlos Darwin Quintero a la América de Cali? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!